¿Ha percibido usted cambios positivos en la Policía Nacional tras reforma policial? Esa es la pregunta. Recuérdese que el 829... 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Ha percibido usted cambios positivos en Policía Nacional por reforma policial? Esa es la pregunta. En el camino le leeremos su respuesta o le leeremos su comentario a esta pregunta. Muy bien. Vámonos entonces a ver, mis amigos, qué tenemos para hoy. Realizan cambios en la Policía Nacional. Designan a seis generales y diez coroneles en direcciones para prevención e investigación. Seis generales y diez coroneles fueron designados por el director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, para comandar 16 direcciones de la Policía Nacional. Los nuevos directivos fueron nombrados en puestos de mandos preventivos, investigativos y de planificación de la institución para seguir fortaleciendo los niveles de seguridad ciudadana en todo el país, dijo la institución en un comunicado. Recordamos que el presidente Abinader anunció el pasado mes dentro de la reforma policial está el uso de body camo. Body cam. Ah. Cámara de cuerpo, no se compliquen con esos términos anglosajones. Cámaras de cuerpo que grabarán el accionar de los policías, la extensión de tiempo en su formación de seis meses a un año y la evaluación de cada uno de sus miembros forma parte de la esperada y finalmente anunciada reforma policial cuyas primeras medidas la dio a conocer ayer el presidente de la República, Luis Abinader Corona. Así es que eso es lo que tenemos de información con relación a este proceso de cambio que se está generando en la Policía Nacional y que todos esperamos que sea positivo. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Buenos días, Geryan. Buenos días, Francis. Buenos días a toda la gente que está con nosotros bien tempranito. Hoy miércoles 8 de diciembre, señores. Los días avanzan. Permaneja con nosotros estas tres horas de programa para que reciba toda la información que, Amado, brevemente, pues adelanto. Muy bien. Francis, ¿qué tal? Bien. Adiós las gracias. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Un saludo a doña Amparo Hernández, nacido a televidente nuestra, que espero se encuentre bien, en salud, y que nunca se mueva de su televisión. Un saludo para Amparo. Muy bien. Geryan, adelante. Bueno. ¿Cuál es el resultado? Miren, esto es lo que me derrisa. Honestamente, esto es lo que me derrisa. Porque realizan cambios de Sina 6 General y a 10 Coroneles. Pero una pregunta, con el perdón tuyo. ¿Ya terminó el proceso de reforma policial? No. No, no. Ni ha empezado. Porque la información dice eso. La información dice, con el perdón tuyo, Geryan. Sí, claro. Dice que ese, en el proceso de reforma de la policía, lo que quiere decir que es como si ya se hubiese concluido esa parte. Miren, señores, hay que preguntarse. De hecho, yo lo voy a investigar ahora mismo porque yo estoy en un grupo con muchísimos militares y policías. Bueno, tú estás conspirando. No, no, no. Lo que pasa es que en la maestría que yo estoy haciendo, solamente hay fiscales y militares. Nosotros estamos ahí en... No, tú estás por lo que te estoy diciendo. Sí, colado. Sí, infiltrado prácticamente. Y pagando, porque ellos no... No, no. Déjame decirte que al fin y al cabo, cuando se llamó el lío del mesiz, soltaron toda la beca. Tenían toda la beca retenida. Y cuando se armó el escándalo... Tú... Sí, entonces soltaron las becas de lo que habíamos aspirado. Qué bueno. Entonces, con relación a eso, señores, miren, hay que preguntarse si... Oye, el cambio. De seis meses va a ser el centro de la policía a un año. Investíguese usted si leen por lo menos un libro de 25 páginas. Por lo menos un librito de 25 páginas. Si leen la policía. Salen. ¿Cuál es la formación? ¿Qué es lo que se le da ahí? Eso sería interesantísimo verlo. O sea, en ese año que ese policía, que ese recluta, como le dicen, va a pasar en la policía, en el centro, ¿qué es lo que le enseñan? Además de amarrarse los zapatos y planchar la ropa. Porque es lo que yo he escuchado, que siempre le enseñan a planchar su ropa y a tener los zapatos siempre limpios y muy bien. Eso es disciplina. Pero a nivel psicológico, a nivel psicológico, a nivel intelectual, ¿qué es lo que le enseñan? Entonces, hablar de reforma policial con el mismo cuerpo, con la misma metodología, es un soberano disparate. Es lo mismo que está haciendo Chubasque, que anda de pueblo en pueblo diciendo que la criminalidad se ha reducido, con medio cambio, que no se ha hecho en el país, en la República Dominicana. Entonces, con relación a todo esto, vemos que el general Ten hizo algunos cambios, que es normal, siempre se cambian directores regionales, siempre se cambian los directores de puestos. Pero miren, estar trabajando con la misma policía, con las mismas condiciones de los policías, es lo mismo, vamos a seguir en lo mismo, solamente que ahora van a manipular algunas informaciones. ¿Qué van a hacer? Claro, van a manipular algunas informaciones. ¿Qué van a hacer? Agarran y nombran periodistas, comunicadores, los nombran en el gobierno para que filtren las informaciones que ellos quieran que filtren. ¿Qué van a hacer? Bueno, las denuncias te las van a filtrar y no te las van a publicar. Como llegó en algún momento, en las gestiones pasadas, que lo que hacían era que solamente te filtraban algunas. Yo recuerdo a Pedro Fernández peleando con la policía. Le decía, pero aquí ha hecho que no aparecen. Aquí atracaron cinco gente en tal sitio y aquí no aparecen. Y que supuestamente hicieron la denuncia. Entonces, ¿qué hacían? Lo filtraban, solamente te ponían dos o tres denuncias. Xiomara. Pero que Xiomara no tenía la culpa. Era que la mandaban a hacer eso. Xiomara Arias. La mandaban a... Miren, usted solamente va a publicar estas. Y entonces, estamos empantanados en el mismo Lodasal, lamentablemente. Estamos ahí enchivados en el mismo Lodasal, lamentablemente, porque aquí tenemos funcionarios chatarra, funcionarios viralata, como el perro viralata que anda ahí en la calle. Eso es lo que tenemos en la República Dominicana, que lo que quieren es... No ofenda a los perros viralata. No ofenda a los perros. No. Que me cuse a los perros viralata. Oye, no hay una cosa más inteligente que el perro viralata. El perro viralata, lo primero es que evite de caqui. No sé si te da cuenta. Siempre amarillo. Normalmente. Y cuando va a cruzar la calle, mira para arriba y mira para abajo. O sea, es un perro que no... Cosa que a veces no hace la gente. Es inteligente. Y si te ve a ti que tú vienes en la casada allá, y él está aquí, y ves que tú te mueves y te abas un chin, él sabe que tú vas a coger una piedra y hace así. El perro viralata es brillante. Claro. Ustedes, miren, este es el retiro, el de viralata, para no ofender a los perros viralata, y utilizo el término chatarra. Tenemos políticos y funcionarios chatarra en la República Dominicana que lo que quieren es quedar bien con el pueblo. Funcionarios chatarra que lo que quieren es quedar bien con el pueblo en un momento determinado. Y hacerle creer a la gente lo que realmente no es. De manera que yo le auguro, espero que sí, que sea exitoso en materia de populismo y en materia de manipulación en los medios de comunicación, pero sabemos que la realidad sigue el mismo lodazal, porque es el mismo cuerpo y en el mismo lugar. Bien, gracias, Yelian. Antes de pasar a Francia, hay que agregar al análisis del perro viralata, que todos se llaman Bobby. No, ahora le cambiaron. Ahora es Firulay. El nombre es moderno, pero Firulay tiene como... Dime tú. La cara tiene mancha negra. Un jefe de la policía que dijo que los hijos de las mujeres solteras no van a ser policías. Ya, eso es un merengue. Adelante. No, pero lo dijo, lo dijo. Adelante, Francia. Miren, yo tengo una consideración de que la propuesta de reforma a raíz de la comisión formada por el presidente de la República es lo único que a mí me ha atormentado, porque la inclusión de personalidades que bien es cierto, tienen cierta formación académica y han estado al tanto o al lado del Estado y tienen una comprensión de la realidad de lo que ha vivido el país y lo que ha sido la policía en el devenir del tiempo. Pero de ahí a pasar, a ser los reformadores directos, acompañados de la propuesta de fideicomiso, mediante el cual se puede entender que la institución policial tiene un valor. Un valor en sus infraestructuras. Valor que al momento que se plantea esa reforma tenga un fideicomiso para convertir la policía en una policía moderna, eficiente y de mejor propuesta de pago salarial, donde haya voluntad e interés de formar parte de esa institución por parte de jóvenes y profesionales. Creo que debe basarse en eso. Que sea tal la reforma, el cambio, donde la sociedad pueda percibir que verdaderamente se ha ido extirpando, se ha ido extirpando las células mafiosas que ahí operan por años y se han hecho ricos a base de sus crímenes. Eso hay que decirlo. Que no son todos, ni es la institución, vale la aclaración, pero civiles, empresarios, comerciantes, con potestad de definir en una fiducia una institución que cuesta mucho dinero. Solamente hay que partir con los campamentos, los cuarteles, la misma sede central, la escuela, los archivos, las armas, las armas tienen un valor. Cuando tú vas a decomisar para renovar y quienes negocian son los empresarios que componen la misma comisión donde está ausente el jefe policial. Yo espero, tú sabes qué es lo que yo espero, que verdaderamente la reforma surta los efectos que he dicho respecto a la imagen de esa institución, respecto a extirpar a los individuos que se resisten a abandonar las malas prácticas que se refirió el jefe de la policía en Santiago, que no le va a, no le teme ni le va a permitir a la banda del terror, lo llamó en su declaración. ¿Cuál banda del terror? Bueno, una banda del terror que el propio general Ten. Y que él no la conoce. Él no es general. Bueno, él es general y conoce qué opera ahí. Pero eso para ser desmontado tiene que ser con un proceso realmente de una profilaxis muy... Y justamente él es el que no es de esa banda, él es de otra banda. Bueno, de hecho, si está ahí es porque ha superado ciertas pruebas. Ahora bien, la FINJU, que es lo que dirige Castaño Guzmán, yo he dicho, que saben hablar muy bonito, muy cosas, pero hacer reforma de la policía con una estructura como la que existe a la fecha, lo que yo espero es que estos policías que se han dado como nuevos incumbentes haya sido el resultado de la reflexión. Primero, del jefe policial, no de los políticos que están ahí alrededor de esa comisión, que ya yo sé que a Tain no le han permitido elegir mucho. No, mejor que no le permitan elegir mucho. Un hombre que salga con disparate. Entonces, bueno, si tú vas a seguir manteniendo una imagen de Tain por un error que no es un comunicador, no es un profesional del área de la información, simplemente es un policía, ahora, él pidió perdón. no es cualquier policía. Ese error que se lo permiten a un recluta, ¿verdad? Gracias, Francis. Carolina, querida, adelante. Pero pienso que el hecho de este desafortunado comentario no quiere decir que en todo el accionar de su gestión se empañe, todas las acciones que él haga van a hacer malas decisiones porque emitió un juicio en un determinado momento. Lo más malo de eso es que ese juicio retratara su pensamiento, eso es lo peor. Pero que él en violación a la constitución casi nada. Bueno, puede ser. Eso es subjetivo. Todo el tiempo seguimos machacando el rol. Exacto. Adelante. Darle a la piedra y tin-tun, 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 ¿a qué mataste? Bien, pero partiendo de la... ¿Comiten errores, Carolina? La pregunta del día es si hemos percibido cambios. Si hemos percibido cambios, sería interesante que la gente aquí en San Francisco nos comunique, por ejemplo, en el sector Vistel Valle, en Grabochivo, en el sector Santa Ana, donde se entiende que se implementó en una primera etapa en San Francisco de Macorizo. Esto por un lado. Otra de las cosas que nosotros deberíamos recordar acá y destacar es que el plan no ha terminado. El plan está en una etapa inicial. Todo lo que se planteó... ¿Cuál plan? El plan de mi país seguro, de seguridad ciudadana. Ok. O sea, no ha culminado para nosotros evaluar logros en el total de la palabra, en el 100%. Se habla de transformación de la institución, esto no ha iniciado. se ha hablado de ubicación a través de GPS de las patrullas, que es un aspecto importante porque hay cosas que se dan como supuestamente el tema de los puntos, situaciones como pasó el caso del arquitecto, que pasó una de las camionetas, luego el del policía, o sea, la ubicación exacta de los agentes en momentos determinados. Me ha dado mucho reten al tiroteo de rabo y chivo de fin de semana. A lo mejor tú escuchaste alguna celebración con fuego artificial porque yo he escuchado alguna. Yo voy a ser ni lo sabía. Digo, a lo mejor, yo no estoy diciendo que sea así. ¿Tú crees que se fueron a fuego artificial? No sé. Pero lo que tú me dijiste, no, eso, pero eso no podía ser porque eso se escuchó para allá, para la salida. Ah, no, había un, tú viste, tú oíste esos disparos de, ¡tum! Pero eso no era de rabo y chivo. No, no, para esta reforma. Transformación de la institución como tal, esto no se ha hecho. Los mecanismos de seguridad como el body cam o las cámaras en el cuerpo de los agentes, los GPS en los vehículos, en la parte de la formación intelectual de los agentes con la Universidad Autónoma de Santo Domingo tampoco se ha iniciado. Tengo entendido porque la información no la hemos recibido en los medios de la policía. Otros aspectos, esa formación con organismos policiales como los de Colombia, no recuerdo el otro país, para formar a nuestros agentes de que sepan actuar en momentos determinados con la disciplina que requiere, pero poniendo el orden o la seguridad del momento sin maltratar a los ciudadanos. Esto es otro de los aspectos. Ese filtro también que se busca implementar de que a la policía no entre la persona como enganchado como se le llamaba antes. Otros de los aspectos estoy citando los más fundamentales de los que se habló del plan. ¿Cuáles de estos están aplicándose? El patrullaje este se aumentó supuestamente, ¿verdad? pero más allá de eso no podríamos nosotros palpar la entrega de armas que en Cristo Rey fue donde inició el plan piloto, ahí se entregaron una cantidad un tanto, los miles de... El grupo Tigre lo que hizo fue renovar su arsenal. Esas ya la estaban desvinculando. Pero muchachos, lo que quiero plantear acá, que dentro de ese plan de seguridad ciudadana, mi país seguro, nosotros mencionamos las características que conllevarán y no se ha aplicado ni el 50%, o sea, ni un 40%, según las informaciones que manejamos que ha emitido la policía, ¿verdad? A los medios. Entonces, no podríamos determinar si estás rindiendo resultados o no, qué se está haciendo con este plan. Es que hay una confusión, Carolina, contigo. Es que una cosa es reforma policial, otra cosa es ciudad tranquila, que es el proyecto... Pero dentro de ese plan va la reforma. Sí, pero es que son dos proyectos totalmente diferentes porque el plan ciudad tranquila ya está en... Mi país seguro. Ajá. Que es ciudad tranquila, que es lo que maneja el SUTRAN, eso es otro proyecto que ya está en proceso, está en marcha. La reforma de la policía es que todavía está en proceso. Si me entiendo, Carolina, es lo que quiero decir. Es que conforme va trabajando la comisión de reforma, se está supuestamente trabajando con Ciudad Segura, la Ciudad Tranquila, lo que sea, gobierno seguro. O sea, es que son, es que van de la mano. O sea, hablar de la reforma policial que cuando cito algunos aspectos, para que los amigos televidentes entiendan, o sea, cuando hablo de la reforma policial y cito esos elementos que conlleva la misma y hago la pregunta, que esto es la reforma, Yerlán, o sea, ¿cuáles se han implementado de esto? Cuando hablo del plan Mi país seguro, que es por ejemplo el de la entrega de armas en el sector Cristo Rey, ¿qué más se ha implementado de esto? Para nosotros determinar qué tan efectivo está siendo, no tenemos... ¿A quién entregaron armas en el sector Cristo Rey? ¿A la policía? A la policía. Ellos mostraron la cantidad, ahora no recuerdo el dato. Eso fueron al almacén armamentístico del ejército, la policía sacaron dos o tres armas. Pero entonces, ya cerrar el comentario y recoger. Presento estos dos aspectos y no tengo la forma, ustedes me la dirán acá, los amigos televidentes me lo dirán, de nosotros poder determinar qué tan efectivo podría ser, porque es que no se ha implementado en un 30, un 40% el plan, o sea, ¿qué puedo yo decir? No lo sabemos. Viste el Valle, Rabo Echivo, Santa Ana con el plan Mi país seguro, o sea, más que el patrullaje. Miren, el país, la república, la sociedad dominicana y de estos países, estos estados bananeros, como llaman en algunos lugares del norte, del norte más norte, ¿verdad? Y de la Europa. En realidad, somos tontos útiles porque aplaudimos cosas o dejamos de aplaudir cosas y a veces no nos damos cuenta qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Son dos cosas que se han planteado acá. Una es la reforma policial, otra es el plan de seguridad. Yo pienso que ambos es relumbrón, ambos son relumbrón, ambos son momentos, momentos políticos, momentos históricos, por lo que pasa a una nación, el hecho de que cuando un incumbente llega a una posición siempre quiere armar un escándalo con la finalidad de que se fijen en él, de que piensen que hay algo diferente, pero luego en el camino se da cuenta, a veces llegan con buenas intenciones, pero en el camino se dan cuenta que una cosa es con guitarra y otra es con violín, es decir, el sistema, el establishment, que es lo que hay que descabezar, no te va a permitir que tú hagas lo que tienes que hacer. A ese muchacho, Edward, lo sacrificaron, lo sacrificaron, lo mandaron al zafacón de la historia, al ex jefe de la policía, jovencito, exacto, lo mandaron al zafacón de la historia cuando todavía era un bebé, en términos profesionales dentro de la policía, porque indudablemente era un muchacho muy joven y con un rango bastante alto, el rango más alto dentro de la policía, ¿con cuánto? ¿qué edad tenía este muchacho? ¿30 y pico, 40 años? ¿40 y pico de años? ¿46? ¿46 dicen ahí? Bueno, se ve más joven de lo que realmente entonces tenía, pero bueno. debe estar en los 47, 48, sí. Entonces, en definitiva. Era compañero de un amigo que también era académico. Ok, en definitiva, nosotros tenemos, nosotros tenemos una serie de planteamientos, de cosas que nos venden para que las compremos. ¿Tú ves? Entonces, nos obligan a comprarla. No es solamente que tú la compras, sino tú estás obligado a comprarla. Y una de eso es la reforma policial. Otra de esas cosas también es mi barrio seguro. ¿Por qué? Porque nada de lo que han hecho en el tema de barrio seguro es lo que la ciencia... fue cuando Lionel, mi barrio seguro, no fue. Bueno, vamos a hablar del proyecto de seguridad ciudadana que se está implementando hoy para que no nos confundamos con los nombres. Mi país seguro, que se llama. Ok. La cuestión es la siguiente. Nada, nada de lo que se ha hecho está basamentado en criterios científicos. Y ahí está la criminología. Ahí está la política criminal, que es una visión que se tiene de la sociedad en esos aspectos. Pero es científica y no se ha hecho. Miren, yo he puesto aquí con relación a la renovación, al proyecto de renovación de la Policía Nacional, a las mejoras que se han hablado, que aquí se ha criticado. Miren, la cuestión está en lo siguiente. Si analizamos esa parte, yo me voy a centrar un poco en eso, en estos minutos que me quedan. Yo digo que eso debió de hacerse y toda institución que se quiera modificar, una institución importante que se quiera modificar que se quiera reformar, debe hacerse en cinco partes. Primero, hay que crear un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque usted no puede tener un equipo relacionado precisamente con la institución únicamente. Pero tiene que tener alguien relacionado con la... Así es que está. Son 21 personas que lo forman en distintas áreas. Pero ¿quiénes están? Ah, te lo voy a mencionar. Pero hay otra cosa. Hay otra cosa. ¿Hay un miembro de la policía, un ex... un ex... director, jefe de la policía? Eso estoy viendo en ausencia. No, pero que no hay. Por eso es que te digo. Por eso es que yo decía que me preocupa este grupo de pensadores de privados. La parte más importante... Oye, Trabajando temas de policía que no saben... Oye, Fran, si la parte más... Si tú vas a modificar tu casa, carajo, tú tienes que estar ahí porque tu casa... Tú eres el que sabe cuáles son los lugares donde... Tienes que estar bien ahí. Bueno, pero... Pero ¿y qué es eso? Bien. Iba a hacer un comentario... Pero dilo... Tienes que estar... En tu casa eres tú que va... Es la mujer que va a decidir lo que va a... Algunas partes. Algunas partes. Quieto. No, yo la dejo entera. Algunas partes. No se busquen problemas, señores. No se busquen problemas. Sí, continuamos. Bien. Segundo. Yo reto a la esposa mía que llame ahora y te diga si yo soy un hombre machista. Segundo, segundo. Hay que hacer una evaluación. Óigame, dejen ese pleito. Señores, los únicos pleitos que se ganan corriendo son los que se echan con las mujeres. Así que estén quietos. Miren, y lo dijeron grandes generales como Napoleón Bonapá. Miren, en segundo lugar, hay que hacer una evaluación. Hay que hacer un FODA. fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Hay que hacer un FODA de esa institución. Yo no digo que no se haya hecho, pero hasta ahora no se ha hablado de qué cosas se ha hecho para el tema de la reforma policial. Tercero, hay que hacer un estudio de esas, de ese FODA. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son las amenazas de la institución? Cuarto, una propuesta. ¿Qué es lo que propongo? ¿Qué es lo que proponemos? Y quinto, la implementación de esa propuesta. Ahora, nada de eso se ha hecho y qué tiempo tiene la comisión, ¿como un año? Eso fue... Quizá no tenga un año completo, pero no le falta mucho. El decreto presidencial 2.11 tiene una una descripción de un tiempo de... ¿Dice? ¿De dos años era? No, no, desde abril 2021 hacia la fecha, hay meses que tiene. No, pero que va a durar dos años. Entonces, hay una cosa, hay una cosa. Yo, por ejemplo... Amado decía que tenía un año, yo no sé. Casi un año. Casi un año. Desde abril del 2021. Pero la idea es, estamos en diciembre, estamos en diciembre, estamos hablando de que son, con el perdón, son nueve. ¿Nueve? Ocho meses. Pero la idea es que en máximo dos años ya esté implementado. Sí, pero oye, oye, por ejemplo, por ejemplo, lo que decía ayer, ya, ¿qué le enseñan? ¿Qué le van a enseñar? ¿Por qué no coger la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la universidad? Bueno, la universidad está propuesta desde el principio. Está dentro del plan. Sí, pero que le iba a dar entrenamiento, incluyendo el mismo director de aquí. Pero tú escuchaste, lo van a llevar el centro de seis meses a un año. O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, recuérdate, recuérdate que cuatro años dura la preparación en licenciatura de asuntos militares o policial en este caso. Y que es una carrera real. Es que lo que van a entrar no necesitan esa formación. esa es un área. el policía. Francis, no necesita esa formación en principio, el policía. No, no, ¿Qué es lo que necesita? Lo básico, derechos humanos. Correcto. Por ejemplo, manejar el tema psicológico. que sepa leer y escribir de defensa personal. Que no se estaba implementando. Eso se da en la academia. Eso no se estaba implementando. Se puede hacer un programa, dividirlo en un aspecto de academia, o sea, lo que tiene que ver con la defensa personal. Y lo otro es la formación intelectual que debe darle a la universidad pública. Eso va dentro de la reforma. Que debe ser constante, no es solamente que no se ha estado aplicando, no se ha estado aplicando la policía. Yo le voy a decir, la guía para desarrollar los planes operativos, implementación del libro de recepción de funciones o industria al cargo o inducción al cargo, acto administrativo sobre clasificación de documentos, guía de movilización de la cultura policial para la implementación del punto de chequeo al inicio y salida del turno. Que ese es otro punto que se ha estado hablando de que el policía salga sin la ropa de reglamento y se vaya a su casa sin necesidad de verse que va caminando un policía. que eso también tiene que ver con su alma de reglamento de no portarla encima. Todo eso está adentro. pero espera un momentito, es decir, que el policía que atrapó al atracador, ¿verdad? Va a salir del cuartel caminando o en su motor, que es lo que la mayoría tiene en su motor, desarmado, porque aquí hay la facilidad que hay en Estados Unidos de conseguir un arma de fuego. ¿Por qué tú le vas a quitar la arma de reglamento? No, no. ¿Cómo se defiende esa policía en la calle? Porque tiene una ilegal. ¿Se tendría que poner una ilegal entonces? No, no. El desarme no va. ¿Cuánto más se te va a poner una pistola? El desarme no va, tengo entendido, porque todo el que ha, a quienes he escuchado que están cerca del proceso, dicen que eso fue una locura lo que propuso Chu por lo que tú has dicho. Hay una llamada telefónica. Ricardo Nieves, que es uno de los que está trabajando en la reforma. Adelante. Vamos a recibir una llamada telefónica. Adelante. Caballero, quiero hacerle un comentario respecto a lo que ustedes están comentando de la reforma policial. Adelante. Mira, la reforma policial es una cosa que debe de, se llama de reforma, quiere decir que hay mucha educación, ¿verdad? Mira, mientras un policía no tenga dónde vivir, mientras un policía no volve de suelo, mientras un policía otro, un teniente o un capitán le dice límpiame los zapatos y él no se los limpie implementa 30 días, eso no se va a llamar nunca reforma. ¿Entiendes? Entonces, ¿con qué es tu reforma? Si soy yo mismo, Eduardo Ten, cambió la institución de todos sus generales, ¿tú sabes por qué? Porque esos son sus secuaces, son su gente. La gente que tenía era el líder de Eduard Sánchez, PLD, hay que buscar gente rústica como lo es él. Eduardo Ten, estudiado, pero no inteligente. Una cosa, va a ser reforma policial. A Eduardo Ten hay que reformarlo a él primero y después llevarlo a él para la policía. Llame todos los días. No hablo mal de la policía, porque vamos a decirte algo. Mientras un guardia y un capitán y un mayor te diga a ti que le dé pasenar, aquí no va a haber reforma. Pásen buenos días. Gracias, muchas gracias. Llame todos los días, amigo televidente. Al primero, ¿qué frase? A Eduardo Ten hay que reformarlo a él antes que reformar a la policía. quiere decir que el problema de la policía en general es Eduardo Ten. Así no. Eso es falso. No, él ha dicho eso. Eso es una barra basada. Hay que reformarlo a él. Hay que reformarlo a él. Que está dañado. Obviamente que ellos tienen una cultura de comportamiento, de jefatura por ser policía. Sí, pero eso es... Por él es que decía que había una casta de mafiosos. O sea, que él no estaba ahí. Él estaba ausente de la policía durante todos los años que no fue general. Tú mismo lo ha dicho. una institución está compuesta por la cantidad de hombres que existen y cuando se siembra una especie de estructura interna que tiene poder económico interno... ¿Y qué esto debe hacer? Bueno, pero no lo ha podido hacer ningún gobierno. O lo denuncia. ¿Cuántos han renunciado y cuántos han dejado? Señores, el establishment en la policía se impone. Los cambios en la policía... Óigame, oigan, oigan, amado, póngale piedra... Los cambios en la policía... Yo lo que le digo que una cosa yo creo que puede... Tú puedes susistir en un ambiente de laboral porque tú tienes la vocación aunque el resto o aunque haya un grupito que se dedique... Qué romántico que lo denuncio. Yo decía, el establishment en la policía es lo que gobierna la policía. Lo he dicho en más de una ocasión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un nuevo incumbente cambia a gente de su confianza. Yo no digo camarilla, yo no digo banda, yo no... Pero sí gente... Ni secuace, no eso, ni secuace. Pero sí gente de su confianza. ¿Por qué? Bueno, porque hay que mantener el equilibrio. Si meto la pata, si hago algo malo, ustedes me protegen. Pero el general tendrá ausente. ¿Puede decir lo que le pasó a Eduard? Exacto, sí. Ese mismo establishment, él no pertenecía a grupos. Eduard no tenía control de ese establishment. Porque no tenía grupo. No tenía grupo. Vamos a ver. Bueno, vamos a la llamada telefónica. Adelante, buenos días. ¿Tú te crees que eso es fácil? Y hay gente... Sí, buenas. Adelante. Buenos días, Carolina, Francis Yalán. Adelante. Y al licenciado que está en el centro ahí, Amado Rosa. Muchas gracias. Adelante. Francis, de este lado, Chiqui, Juan Francisco, el amigo de tu esposa, que él está pisado. Sí, adelante. A Francis, por favor, que lo quiero muchísimo. No, él no habla directamente del que esté o del que no esté, pero el que está fue el que le habló. Y hasta que no se regenere ese, nadie se va a regenerar, sea él, sea culano de tal mendano o tal cual quiera. Regenerarlo primero a ellos para que ellos puedan regenerar sus explotas. Es lo que yo entiendo y creo. Bueno, Chiqui, te voy a decir algo. Entiendo que la nueva posición que tiene el general Ten le ha indicado en esta etapa de la vida nacional del país y de la policía que tiene que tener un comportamiento transformador. Dime algo. Yo creo que el individuo es resiliente y tiene capacidad para modelar nuevas actitudes. ¿Cuál es la especialidad de Ten? Nuevas actitudes. ¿Cuál es la especialidad de Ten? Tú que eres amigo de él, escríbele. Si tú sabías que hay muchísimos generales ahí que son criminólogos que deberían estar en el cargo por encima de él por la preparación que tienen y no lo están. Vamos a la pregunta del día. Vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta. ¿Ha percibido usted los cambios positivos en la Policía Nacional tras la reforma policial? Gracias. Gracias. Gracias.